¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares Y el corazón responde, pesares, pesares La primavera de mi amor contigo no tuvo perfume Hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares Y el corazón responde, pesares ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? Yo miraba un día el pañuelo blanco que secó tus lágrimas Y encontré en tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá Pensaste en el momento de mi despedida Y tú me ofrendaste un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías? Mi vida se fue contigo, te la llevaste Dolor y triste llanto solo dejaste No me has querido y sin embargo eternamente Mi vida entera para adorarte no bastaría No me has querido y sin embargo eternamente Mi vida entera para adorarte no bastaría Cuántas cosas vas dejando Todas ellas olvidando Y en un ritmo de este mundo solitario Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando Y en un ritmo de este mundo solitario Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando Música ¿Cómo no ayudar si he perdido mi alegría? ¿Cómo ser feliz si te extraño vida mía? Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando mi alma por ti, llorando mi alma por ti Música Música Música